hola qué tal mi gente de al rojo vivo radio 1350 ondas de la montaña el programa del general marco antonio les saluda su periodista sebastián estrada ramírez en esta tarde para enviar primero pues un caluroso y afectuoso saludo de navidad prosperidad y año nuevo para toda la hinchada del deportivo independiente medellín y los fieles orientes de nuestra prestigiosa emisora por otro lado pues las conclusiones de esta mañana de la rueda de prensa y otras cositas repetidas muy como ya la mayoría también lo han pronunciado de lo que fue la conclusión del año del equipo rojo y el balance del mismo pues como balance a mi parecer se hicieron las cosas bien queda faltando el centavo para el peso un par de errores de pronto cuestan el título al final pero sin duda este año a los directivos poco por reprocharles o nada porque se hizo una gran inversión de hecho también en la rendición de cuentas de el presidente daniel osagiraldo se habla de cerca de 8 millones de dólares en inversión algo así más o menos parecido a lo que obtuvo como premio por la participación en la copa libertadores y en los torneos pues de este año queda un déficit eso sí de otros 5 millones más o menos que se traduce en 20 mil millones de pesos 5 millones de dólares 20 mil millones de pesos con la no consecución de la estrella de navidad pero deja algo de tranquilidad hasta el momento porque son una que otra salida que preocupa y confirman ya la de daniel torres que se venía mencionando en las últimas horas las otras ya conocidas como son felipe pardo andrés ricaurte juan manuel cuesta que posiblemente inicialmente se había hablado en bigado pero pues no se ha definido todavía podría ser otra vinculación lo mismo que la consecución aunque se está trabajando en ello la consecución de los pases de brian león y josé ortiz como activos pues del independiente medellín se habló también de la de la continuidad de edwin c3 hasta que no aparezca una oportunidad importante tanto como para el jugador como para el club jaime alvarado es inaccesible para el fútbol colombiano si se va a hablar de una venta será para el fútbol del exterior y hasta el momento no existe se sumó pues a las salidas como ya lo había dicho antes felipe pardo y a las incorporaciones de pablo lima josé aja llega también kenner valencia en el julian valencia jugador que actuó con el deportivo peregrina pero quien pertenece al registro del cortulo a delantero el juvenil 21 años aproximadamente habilidoso con potencial para explotar en el cuadro en el cuadro deportivo independiente medellín y pues bueno hasta el momento son cuatro entonces las incorporaciones de independiente medellín más o menos cinco entre entre las bajas también que ya no les no los voy a cansar pues repitiéndose las como los hemos lo hemos hecho en vídeos anteriores por otro lado lo de las sedes que algunos hablan como una inversión innecesaria pero para hacer un club grande la mayoría de clubes grandes en suramérica tienen sedes alternas también y tienen un trabajo deportivo importante también en su cantera la la masía como llaman en otros países y en su parte médica técnica planeación deportiva futbolística y por supuesto económica también entonces creo que en lo positivo para rescatar del club todo esto este año lo negativo pues que lastimosamente no se consiguió ninguna de las estrellas del año ni se va al premio mayor internacional que es la copa libertadores eso sí queda la la copa suramericana a mi parecer es obligación ya del club ganarla porque es un torneo que para muchos no es importante pero deja réditos económicos y deja participación para copa libertadores en año futuro a mi parecer tampoco es que sea el que más me guste que sea el más importante pero hay otros clubes que no van a jugar nada entonces digamos que como pañito de agua tibio como consuelo para la hinchada queda eso el equipo rojo estará pues en torneo internacional se me olvidó mencionar que también era un run run de la semana pero hasta no tener nada confirmado no queríamos pues como estar hablando de lo mismo y es la definitiva no compra del zaguero joaquín varela quien deberá retornar a su club instituto de córdoba en argentina o a bien otro negocio que le pueda dar réditos al club argentino el independiente medellín consideró alta la opción de compra por este jugador y por ahora se desliga del cuadro rojo de la capital de la montaña son siendo cinco así las salidas más o menos y hasta el momento cuatro y se sigue trabajando en la consecución de jugadores por ahora dan prioridad a un lateral izquierdo y a un volante de primera línea en caso de que no se pueda solucionar de buena manera lo ve David Loaiza bueno esto es otro cuentagotas así cortico de independiente medellín vuelvo y repito son las instrucciones que recibimos para orientarlos a ustedes la gloriosa hinchada del poderoso deportivo independiente medellín de nuestra parte un afectuoso saludo pues de fin de año y que pasen las mejores fiestas al lado de su familia compañeros parejas y amigos recuerden también protejamos a nuestros peluditos nuestras mascotas de casa el canario el conejito en fin y diversas mascotas que tengan en su hogar saludo cordial chau chau éxitos